¿Por qué amamos nuestras playas y queremos que todos y todas puedan disfrutarlo tanto como nosotros? Les presentamos Ecorra, una solución integral para aquellos que atravesan desafíos en la movilidad, desde personas con sillas de ruedas hasta mamás con sus carritos y vendedores ambulantes. Este proyecto no solo busca mejorar la calidad de vida de las familias, sino que también fomenta una mayor conciencia sobre la importancia de la accesibilidad y el reciclaje. Ecorra es una rampa encastrable fabricada exclusivamente con materiales plásticos reciclados de nuestra ciudad, la cual permite la bajada a la playa de manera cómoda, práctica y segura. Desde nuestro espacio queremos transformar la playa de Miramar en un destino inclusivo y respetuoso con el entorno, reforzando nuestro compromiso con la sostenibilidad y accesibilidad. Brindando a turistas y locales una experiencia satisfactoria y relajante en sus vacaciones o momentos de ocio. Creemos firmemente en que estas transformaciones son fundamentales. Somos conscientes de lo importante que es la accesibilidad para todas aquellas personas que no lo pueden hacer por sus propios medios. El derecho de poder tocar la arena, mojar los pies en el mar, tomar un mate en familia o con amigos, cosas que tal vez algunas personas damos por hecho. Y sin embargo, puede llegar a ser imposible si no se dan las condiciones necesarias. Benicio tiene una discapacidad que está en silla de ruedas. Lo más lindo que tenemos en esta ciudad son las playas. Y nosotros no tenemos la misma posibilidad de disfrutarla que todos, ya que ir a la playa es todo un tema. Conocemos a chicos que vienen, turistas que también están en silla de ruedas y que les cuesta llegar a las playas. Gracias a EcoRamp, la barrera entre la arena y el mar desaparece. Ahora todos, sin importar sus capacidades, pueden disfrutar del sol, el agua y la belleza natural de nuestras costas. Gracias.